En la decimoctava parte de las Puertas Dimensionales vamos a enlazar justo donde terminamos, recordáis que estuvimos hablando ya cosas también sobre la Divinidad de Tres, y nos quedaba pendiente este artículo donde pone Heralda de Espíritu y Fuego, Triángulo Equilátero, es considerado el símbolo de la Santísima Trinidad, tres lados iguales unidos, PHS, abarcando la unidad, es decir, la Divinidad. En la iconografía cristiana suele aparecer un ojo dentro del triángulo, representaría la visión omnisciente de Dios. Y para decir esto, se basan, además, mirad en qué texto, en un Salmo 33, 18 que dice, He aquí el ojo de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. No sé si os dais cuenta, una vez más, de esta extraña relación. Poner como de un símbolo pagano pasado a cristianismo. O sea, se utiliza un concepto teóricamente basado en Biblia para poner un símbolo que en verdad no es símbolo divino. Aquí nos dice que viene o que se aplica a la iconografía cristiana. ¿Realmente esto es iconografía cristiana desde su mismísimo origen? ¿No? Porque ya hemos mostrado tantas veces en las primeras conferencias y demás, como este símbolo procede de una antigüedad tan lejana, de unas culturas tan paganas, que para nada significaba el ojo de Dios, de nuestro Dios. Pero bien, ahí está la gracia del catolicismo. Bajo mostrar aparentemente algo que es cristiano, para ellos en verdad hay una transmisión de conceptos paganos que sigue en vigencia. Sé que ese concepto sigue creando asperezas en muchas personas, pero esta es la auténtica realidad. Juegan a dos bandos. Pues bien, aquí en iconografías ya vemos la imagen del Cristo con el pastor, el buen pastor, ya vimos que precisamente viene de cosas paganas, esta imagen se adaptó al cristianismo y ya lo colaron. Una vez más nos damos cuenta cómo juegan con algo cristiano, en verdad, pam, es por detrás otro significado. Y así podríamos ir viendo distintas imágenes de distintas cosas. Como ya venimos comentando. Y me gustaría que estudiásemos un poco estos textos. Deuteronomio 4, versículos 15 y 16, nos dicen, Y el versículo 23 añade, Por tanto, la iconografía que es algo muy poco divino. Y utilizando cosas camufladas bajo el álito del cristianismo, se está colando el paganismo más absoluto. Y que además, incluso ya hemos visto que va mucho más allá, que llegan a ser puertas dimensionales de demonios. Deuteronomio 29, del 16 al 18, nos decía, Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros, varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo. Amargura. Recordemos una vez más, los ídolos de esas naciones eran demonios, que como dice Helen White, se habían hecho pasar por seres de otros mundos. No olvidemos nunca ese detalle ya cuando leamos la Biblia, porque va mucho más allá de lo que nos imaginábamos de, bueno, eran ídolos que se crearon, pero que eso no existió nunca, se basó en una realidad que ellos vieron. Y, por tanto, crearon todo un sistema de adoración, tan pagano, tan absolutamente pagano, que Dios siempre advertía a su pueblo que no cayera en lo mismo. Y esas personas utilizaban la simbología ya desde antaño para mostrar cosas que los que eran puestos en esos temas, en esas adoraciones, conocían muy bien. Luego se disfrazó todo de cristianismo con el paso de los años. Pero bien, Dios no quiere eso en absoluto para su pueblo. Primera de Reyes, 19-18, nos dice, y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no le besaron. Baal, Satanás, que seguramente apareció en algún momento de la historia y se lo deificó así, la gente se postraba de rodillas ante él, ante su imagen. El cardenal García Gasco ofrece su birrete a la Virgen de los Desamparados en Valencia, en España. Se postran de rodillas delante de imágenes. Ya hemos visto, además, que la Virgen María equivalía, en verdad, a esa divinidad pagana ya desde Babilonia con un niño en brazos. El catolicismo sigue haciendo exactamente lo mismo, disfrazado de cristianismo. Es una adoración satánica, aún ahora. Santo Obispo arrodillado ante la Virgen con el niño, una vez más. Benedicto XVI celebrando la misa ad orientem. ¿Hacia dónde? ¿Veis la imagen que hay al fondo? Una imagen de un Jesucristo clavado, de rodillas. Benedicto XVI doblando sus rodillas también, una vez más. ¿Ante qué? Un altar y la imaginería de turno. Lo que Dios había dicho y había prohibido tan tajantemente para su pueblo, disfrazado de cristianismo, ha colado durante tantos siglos en la historia. Y aún eso no se considera una cosa realmente grave. Pues eso es adoración a demonios. Postrarse de rodillas ante valo. Y ahora toca un apartado sobre Hollywood en el cual verdaderamente vamos a ver cómo las películas siguen haciendo su gran faena. Hay una película que no sé si ya se ha estrenado ahora, Sinister. Ya solo ver esto, ya te imaginas de qué va, ¿no? Paranormal, actividad paranormal, cosas así, ¿verdad? Estas son fotografías que aparecen en la película. Es el trailer. Hemos seleccionado unas cuantas fotografías para que os deis cuenta de qué va esta película y qué cosa aparece allí que deberemos analizar. Evidentemente aparece una silueta, ya os podéis imaginar, nada bueno. A la derecha, no sé si veis algo extraño. ¿Qué veis aquí? Una cosa que parece diluida, como si fuese una puerta diluida. Puertas dimensionales. Sigamos avanzando. Empieza la película con el título, más o menos, se va promocionando todo. Y estas son imágenes que pasan sumamente deprisa, pero que hemos podido detener la imagen, fotografiarla. Si os habéis dado cuenta, aquí aparece así y de repente, súper deprisa, que casi el ojo no lo percibe, aparece una puerta. Una puerta oscura. Ya os podéis imaginar, una puerta, ¿qué? Dimensional. En otra instantánea, ¡pam! Ya aparece esto. Que evidentemente son quienes están haciendo la película, ¿no? Y esto se va repitiendo en distintas escenas en la película. Ya enseguida empezáis a catalogar algo, ¿no? Viendo esto. Os podéis imaginar ya lo que es. ¿No veis nada? ¿La cabra? El diablo. Vamos a seguir pasando algún fotograma. El mismo signo aparece en una de las paredes. Aquí está hablando, curiosamente, daos cuenta del protagonista de la película, que es este señor que está delante del ordenador. Ve a alguien en el ordenador que, no sé si veis qué camiseta lleva en negro, con un triángulo aquí en blanco. Y ahora os iré pasando el fotograma. Aparece también esto, una vez más. Ya lo veis, aquí, está abajo de la imagen. ¿Qué es esto? Una serpiente parece ser tragándose a alguien, ¿no? Ya sabéis la simbología de la serpiente, Satanás. Y ahora, mirad qué aparece también. Un cuadro. Un cuadro un poco iluminado así al fondo, en plan misterioso, con una imagen un poco difuminada, extraña. Siguiente escena, en el ordenador, mientras él está, no sé si pensando o no sé qué hace, porque le suceden cosas raras, ¿entendéis? Esa es la imagen del cuadro más cercana. Evidentemente, si alguien se tiene que asustar, pues que no vea lo que va a venir a continuación, ¿eh? Pero es porque, evidentemente, quiero llevaros a una conclusión después de todo esto, ¿eh? No lo hago por hacer ninguna gracia, precisamente. ¿Os habéis dado cuenta cómo el rostro se gira del cuadro como si estuviese vivo? Y lo vuelve a mirar a él ahora. Aún más. En otra instantánea vuelve a aparecer la misma simbología ensangrentada en la pared. Y aquí, una vez más, cuando nos empiezan a sacar los títulos de película, no sé si veis el símbolo de la izquierda, también forma piramidal, por supuesto, ya sabéis que todas estas cinematográficas juegan con lo mismo. Y mirad, en sucesión de imágenes, ¿qué ocurre? Esto es al principio, ¿veis que se va abriendo algo al fondo? ¡Pam! Se va abriendo más, se va abriendo más, se va abriendo más. ¿Qué significa esto? Puertas dimensionales, ¿entendéis? Cada vez mayor. Hasta que al final, y esto pasa ultra rápido en imágenes, ¿eh? Mirad qué comparativa. Esto, de la derecha, es lo que conocemos como la simbología satánica, la cabeza de cabra, etcétera, etcétera, pero no sé si percibís también algo que, claro, puedo decir, claro, son los cuernos de la cabra, etcétera, pero, ¿veis que extraña forma? Hacia abajo, como si de su cabeza saliera una M. ¿La veis? Si fuese una cabeza de cabra y ya está solo, a secas, no haría falta todo el resto. En cambio, como si de estos cuernos le bajaran así, hacia abajo. Claro, podéis decir, claro, es como un carnero que los tiene enrollados, ¿no? No se ven tan enrollados, ¿verdad? Se ven hacia abajo y ya está. ¿Qué veis a la izquierda? Esta M no tiene un parecido a lo que veis aquí, un poco más adornada, pero podéis ver prácticamente los mismos trazos. si quitaseis los adornos. Es la M que se utiliza para la Virgen María, para la mariología. Y la Virgen María, ya hemos visto la auténtica, la verdadera pobrecita ya está muerta, pero como la Iglesia Católica la ha utilizado y como Satanás la está utilizando, haciendo manifestaciones, cuando en verdad es él el que se aparece. otra por si no lo veis aún bastante claro aquí, sin menos adornos. Una vez más, algo que va hacia abajo, algo que sube hacia arriba, hacia los extremos y desciende. Curiosamente, también este emblema de la Virgen María, veis que alrededor tiene unas estrellas de seis puntas, ¿no? y aún más. Esta M, este parecido, ¿es sólo un parecido? M, para otros usos de este término, véase M, desinviguación. La M es la decimotercera letra. Claro, contadla. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, decimotercera, es la trece. No son casualidades. Se utiliza lo que se utiliza, por lo que transmite para ellos la simbología. Luego se camuflan las cosas en plan cristiano y ya está, sin más. Mirad, con la cábala que sucede. Más de lo mismo. Dedicaremos un apartado un poco extenso a hablar sobre la cábala, precisamente. Pero bien, vamos a seguir avanzando, porque, bien, aquí lo que veis es el Zohar, que es un libro básico para el mundo judío. Y no sé si os dais cuenta de qué veis en la portada. ¿Qué es esto de aquí, este dibujito? No es una puerta. ¿Y qué tiene que ver? Una puerta, bueno, será la puerta del templo, será la puerta de acceso a no sé qué, puedes... Cuando conocemos en qué se basa la cábala, espiritismo. Bajo el manto del gran raciocinio y la gran comprensión divina, en verdad es espiritismo. Y esa puerta, esa puerta, ¿qué creéis que va a simbolizar si no? Pues puerta dimensional. Donde Satanás y sus ángeles hacen lo que hacen a través de ellas con nosotros. Y las puertas de nuestra mente son abiertas a las puertas del conocimiento que en verdad no proviene de Dios. Ese falso conocimiento. Sí, ciertamente ediciones obelisco. Claro, va asociado una vez más, ya os podéis imaginar, a lo típico, ¿no? Bueno, en este caso, claro que evidentemente también se publica por otros medios del Zojar. Pero luego iremos viendo en ese tema, ahora alguien puede decir, bueno, por esto ya sacas las conclusiones que son puertas dimensionales, bueno, pues ya iremos analizando todas esas cosas. Pero ahora mirad esto, símbolos, geometría sagrada, números, resonancias y energía. Entramos en un apartado que también a muchos les va a sorprender. La increíble historia del número 11, vídeo de la conferencia número tal del 27 de junio. Se hacen una serie de conferencias donde precisamente, no sé si ya estáis viendo los simbolitos que aparecen aquí a la derecha de esta página, un triangulito, circulito, etcétera, etcétera. Pues se está enseñando a la gente al significado de los números, de los símbolos, etcétera, etcétera, que transmiten y todo esto se está dando cada vez más abiertamente como realmente un conocimiento tremendo y positivo. Talleres prácticos hacen de patrones numéricos, construcción simbólica y matemáticas áureas. Todo esto se está haciendo. Ya veis, el uso y la creación de símbolos armónicos resonantes. ¿Qué quiere decir? Pues que resuenan en ti algo. Te transmiten algo. Solo ver un símbolo, ¡pam! Tú recibes algo. ¿Qué veis dentro de este triángulo en medio de estas redonditas, aparte de unas letras hebreas? El ojo. Pero no era un símbolo del cristianismo, decían. No, lo han colado como algo cristiano, lo han disfrazado de algo cristiano después, pero es del paganismo más absoluto. Y si utilizan a veces, ya habéis visto, textos bíblicos para reafirmar cosas que en verdad nada tienen que ver. Pero Satanás es astuto, se conoce muy bien las cosas y la Biblia mucho más. Y sabe cómo colarnos los goles a la perfección. Pues bien, estos symposiums, por decirlo de algún modo, todo es para, dice, aprende a manejar la energía potencial a tu alrededor. Ya veis, como si nosotros domináramos las cosas del diablo. El diablo nos va a dominar siempre a nosotros, no seamos ilusos. Pero claro, primero falta querer aceptar que estas cosas no provienen de Dios. Ya veis, talleres que se hacen con todo esto, todas las materias que dicen que imparten. Bueno, pues hay de todo, de todo y más. Y todo esto se está haciendo cada vez más en nuestro mundo y la gente lo está aceptando como algo, bueno, pues que está bien. Pues no, no está bien, no está nada bien. Precisamente es todo lo contrario. recordemos siempre los ídolos, los ídolos, ya de los que hablaba la Biblia, no son nada más que demonios. Pero además ya veis que las simbologías se utilizan para mostrar conceptos disfrazándolos un poco y en verdad siempre con conceptos por detrás que nada tienen que ver. Primero de Corintios 10 nos dice versículos del 19 al 21 ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El apóstol Pablo ya nos lo estaba diciendo que los ídolos eran demonios. A veces siempre hablando nosotros de no, no nos haremos ídolos y tal incluso de otras cosas ¿no? Que si el Messi es mi ídolo que si el Cristiano Ronaldo que si el cantante no sé qué. Pero además cuando vamos a la fuente de dónde surge eso de decir que tenemos ídolos es de algo literal de un hecho eran de estatuas eran de cualquier cosa de iconografías pues bien el Pablo lo tenía muy claro eran demonios y nosotros parece que leemos la Biblia y tantas veces no nos enteramos de lo que estamos leyendo es curioso necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe desde luego porque si no siempre nos quedamos desviados totalmente de las cosas ídolos ¿recordáis? el Bohemian Grove del cual hablamos no sé si en la primera conferencia si no recuerdo mal pues ¿qué es en el fondo? Molok un ídolo un demonio en forma de búho y ya veis lo que se hacían allí ¿no? disfrazados como si fueran obispos etcétera y sacrificando a los ídolos ¿sacrificando a quién? a los demonios Levítico 17 versículo 7 nos dice y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades Levítico nos decía una vez más lo mismo sacrificaban a demonios los ídolos no era una estatua y ya está era una estatua que se había hecho conmemorando algo que había acontecido una aparición demoníaca que se había hecho pasar por seres de otros lugares y venga a ofrecer sacrificios y sacrificios vinculados sí con cuestiones sexuales pero además también recordemos que dice tras de los cuales han fornicado ¿qué quiere decir esto? que se han apartado de Dios han fornicado porque han ido tras Satanás Levítico 18 versículo 21 y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc no contamines así el nombre de tu Dios yo Jehová Moloc como la estatua que habéis visto hace un momento donde se quemaba en el Bohemian es lo mismo son cultos que vienen ya de la parte más antigua de la historia humana donde el pueblo se había apartado de Dios la gente y sacrificaban a Satanás y a los demonios y todas estas cosas siguen haciéndose aún hoy en día ¿creéis que Satanás se ha quedado de brazos cruzados? no siempre ha ido trabajando y cada vez más confundiendo a la gente y haciendo creer cosas que no son aquí tenéis a Moloc en dos ilustraciones distintas con un fuego aquí que traían las criaturas y venga ya sabéis cómo terminaban los pobres pero esto ha sido en distintos lugares Moloc ¿qué forma tenía aquí? como un becerro ¿no? ¿qué hizo el pueblo de Israel abajo del monte Sinaí? ¿recordáis cómo Ron Wyatt nos mostró ese altar donde habían las inscripciones precisamente donde se vieron estas ilustraciones? habían hecho altar y les estaban dando los diez mandamientos pues estaban haciendo altar a Satanás madre mía y ahora vamos a ver un vídeo es un vídeo que dura no sé si unos diez minutos algo así donde veréis que está extraído de un programa de televisión que alguna vez hemos sacado ya algo de ellos aquí pero también me interesa sobre todo que veáis una cierta composición de varios factores en él como son los mismísimos jesuitas el Vaticano y la relación con extraterrestres vamos a entrar ese vídeo Is there really life on other planets? Some former military and government personnel say they have proof there is Elaine Quijano explains Now a group of scientists former Air Force and FAA officials is lending its voice to the argument that we are not alone Dr. Stephen Greer heads up the Disclosure Project a group that compiles information from people who say they've encountered extraterrestrial forms of life We can establish through this testimony that these objects of extraterrestrial origin have been tracked on radar going thousands of miles per hour stopping and making right hand turns Since 1993 Dr. Greer says he has videotaped testimony for more than 100 people like retired Navy Commander Pilot Graham Bethune Then it appeared over to the right and moved out slowly and flew with us It was still not at our altitude but we could see the shape of it It had a dome In addition the Disclosure Project says it has documents supporting its case including FAA records and CIA memos What do members plan to do with their information? They hope Congress and President Bush take notice They want to see congressional hearings into the matter despite criticism from skeptics Those that don't want to believe you will never believe you anyway so it doesn't matter it doesn't change the truth A spokesperson for the Senate Science, Technology and Space Committee says no congressional hearings are planned right now Elaine Quijano CNN Headline News Sin embargo siguen existiendo secretos que deben permanecer en secreto Verdad es que la gente no está preparada para conocer ¿Quién es usted para decidir por mí? La reacción del mundo entero sería demasiado peligrosa ¿Peligrosa? Se consideraría estafado Reaccionaría como en el asesinato de Kennedy los experimentos con radiactividad con pacientes terminales El Watergate irán contra Roswell los experimentos Taskini ¿Cuándo acabará esto? Creo que no acabará mientras que hombres como usted decidan que es verdad El 13 de mayo del 2008 el padre el padre jesuita José Gabriel Funes director del Observatorio Astronómico del Vaticano en Castel Gandolfo Italia declaró en el periódico El Observador Romano Diario Oficial del Vaticano que es totalmente posible que seres inteligentes creados por Dios existan en el universo y que estos extraterrestres serían también parte de la creación y deberían ser considerados de igual forma que los hermanos de la tierra una declaración histórica que impactó en todo el mundo la cual fue tomada con toda seriedad por los medios de comunicación del planeta desatando toda clase de reflexiones respecto a la existencia de la vida en el universo y de otros seres inteligentes así como sobre nuestra postura como humanos frente a la creación universal esta importantísima declaración seguramente tendrá implicaciones que ayudarán a un mejor entendimiento del fenómeno extraterrestre por su trascendencia y momento histórico marca desde ahora un antes y un después en la comprensión de la vida en el cosmos se trata seguramente del anuncio más trascendental que ha emitido la iglesia católica en más de dos mil años una sorprendente noticia del astrónomo en jefe del Vaticano el argentino Gabriel Funes de 45 años de edad quien dirige a 11 investigadores jesuitas en el observatorio de Italia en coordinación con los astrónomos y clérigos de las instalaciones científicas del Vaticano en el observatorio Clavius en Arizona Estados Unidos en donde los científicos del Vaticano a decir de ellos mismos buscan la vida en el universo realizando investigaciones en conjunto con otros observatorios y universidades continúa la tradición histórica de la fundación del observatorio del Vaticano una de las instituciones astronómicas más antiguas del planeta que surge por encomienda del Papa Gregorio XIII y el padre y matemático jesuita Christopher Clavius quienes en 1582 tras la fundación del observatorio realizaron la reforma al calendario que ahora utilizamos llamado Gregoriano por ahora el padre Funes afirma que en su convicción al aceptar a los extraterrestres como sus hermanos de la creación no existe conflicto alguno con la fe en Dios esta noticia nos deja ver a una iglesia católica con una nueva apertura propia del tercer milenio en donde la fe y la ciencia coinciden en los puntos más trascendentales como el de la existencia de vida fuera de la tierra y el paradigma milenario de si estamos o no solos en el universo curiosamente esta noticia se da un 13 de mayo coincide con el día del atentado a Juan Pablo II en el año de 1981 y también con el 13 de mayo de 1917 día de la primera aparición de la Virgen de Fátima en Portugal ahora el 13 de mayo del 2008 deberá ser recordado también como el día que el observatorio del Vaticano aceptó abiertamente que la vida extraterrestre puede existir en la inmensidad del universo y el día cuando el respetado astrónomo el padre Gabriel Funes aseveró que el hecho de descartar la existencia de seres extraterrestres es como poner límites a la creación de Dios la cual es infinita resulta muy interesante esperar cuál será la postura del Papa Benedicto XVI y de la Iglesia Católica en general así como de otras corrientes religiosas y de la comunidad científica inclusive de los gobiernos del mundo una noticia de repercusiones históricas del día que el observatorio del Vaticano se pronunció a favor de la existencia de seres inteligentes de otros mundos y sucedió 161 y la reveló su secretario personal y asistente papal lo que hizo 20 años después de la muerte del Papa y lo hizo por escrito y lo hizo también un periódico inglés y narró más o menos estas palabras dice el Papa Juan XXIII y yo estábamos caminando a través del jardín del Castel del Candorfo una noche del mes de julio del año 1961 cuando observamos sobre nuestras cabezas un objeto muy luminoso tenía una forma oval y tenía muchas luces intermitentes de un color azul y ámbar la nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped en el lado sur del jardín de Castel Gandolfo un extraño ser salió de la nave tenía forma absolutamente humana a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de algo así que parecía una luz que emanaba del mismo y sus orejas eran un poco más alargadas que las nuestras su santidad y yo nos arrodillamos no sabíamos qué cosa era lo que estábamos observando pero supimos que lo que fuese no pertenecía a este mundo por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas el ser estaba todavía de pie allí y esto nos comprobó que no era una visión sino que era un ser completamente de carne y hueso porque era vivo el Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser los dos estuvieron alrededor de 20 minutos unos frente al otro se los veía gesticular como se hablaran pero no se sentían sonidos de voces ellos no me llamaron por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron luego el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo las siguientes palabras los hijos de Dios están en todas partes aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos Juan 23 cuenta el asistente nunca quiso contarle lo que hablaron en esa experiencia después que el ser extraterrestre digo yo retornó a su nave y despejó al Papa y yo continuo hablando el asistente continuamos nuestros paseos como si nada hubiera ocurrido él nunca dijo nada de platillos voladores pero estoy seguro que ambos teníamos en la mente que estos visitantes extraterrestres venían a cada rato varias veces después de este suceso su santidad y el asistente caminaron junto atrás del jardín y miraban hacia el cielo esta es una experiencia muy impresionante digo ahora yo que deja abierto el interrogante para alguno mientras que para otro reafirma el contacto como fue en los tiempos del pasado bíblicamente los contactos que tuvo Uriel a Estras pues después de ver este vídeo en el cual se mostraban varias cosas primero habéis visto que hay un grupo una pequeña entidad que que empiezan a hablar de la experiencia ovnis de que esto existe que se presentan pruebas etcétera etcétera después habéis visto el apartado donde ya entraba el asunto vaticano con jesuitas desde un cierto lugar astronómico donde curiosamente el padre jesuita que lo lleva tiene a 11 personas trabajando y que curiosamente empezó a expresar que ya lo vimos también en sus momentos tiempo atrás en las conferencias que verdaderamente dicen de que sí puede haber vida en otras partes y que el vaticano pues parece ser que está abierto a todos estos conceptos y que claro que por tanto pueden venir por aquí y finalmente hemos visto una experiencia de la cual también intentaremos más adelante desglosar más cosas de como el papa Juan XXIII llamado el papa bueno que ya sabéis que también era un caballero Rosacruz o sea perteneciente a la masonería y os lo digo dicho por un propio masón caballero Rosacruz que conocí en su momento yo lo sabía eso desde hace muchos años y luego se quiso decir que no que no lo era etcétera etcétera bien pues sí lo era y este señor ya veis que tuvo un paseo un día por los patios los jardines del vaticano donde dice que se le aparece una gran luz y alguien que desciende y empieza a tener un diálogo con el papa un diálogo sin mover los labios o sea telepático y que después claro imaginaros el ayudante del papa el que estaba a su lado cuando se le acerca y le empieza a querer preguntar algo y el otro ya le va respondiendo que bueno que son nuestros hermanos que hay un poco de incomprensión en esto parece ser pero bien que están ahí y curiosamente ya veis que cuando el comunicado de los jesuitas se hizo al respecto sobre el tema alien o tema extraterrestre resulta de que fue coincidiendo con ese famoso 13 de mayo en el cual hubo el atentado al papa Juan Pablo II hubo la aparición en Fátima hace tantísimos años atrás y curiosamente además es el mes de mayo el mes de María que ya lo presentamos también aquí por tanto la conexión satánica en su perfecto estado en fin que la cosa ya veis que va muy ligada por todos lados y realmente Satanás está moviendo muchas teclas a la vez y la gente muchas veces nos cuesta ver realmente como las cosas van tan asociadas ahora entramos en el apartado de otras terapias sencillamente hoy vamos a ver este artículo que apareció en Zenit pasó haciéndolo el bien es un comentario al evangelio que vamos a destacar una pequeña parte habla de Jesús sus curaciones milagrosas y en este recuadro podemos destacar hoy también se dan frecuentes curaciones milagrosas de modo especial en santuarios marianos y otros lugares en todo el mundo sin olvidar las admirables curaciones realizadas mediante la ciencia médica que está en continuo progreso por voluntad de Dios todo esto es obra del amor de Dios hacia el hombre y con frecuencia a través del hombre pero hay que advertir de curanderos hechiceros y brujos que utilizan sus poderes y la ciencia para explotar al enfermo o hacerle daño ¿os dais cuenta cómo están jugando en los dos conceptos? por un lado ellos advierten contra lo que sería espiritismo curanderos hechiceros brujos que así están explotando al enfermo y le pueden hacer daño y por otro lado nos dicen que las curaciones milagrosas de modo especial se manifiestan en los santuarios marianos y otros lugares de todo el mundo donde hay santuarios dedicados a la Virgen María hay milagros hay sanaciones hay curaciones y eso es bueno eso viene dicen de parte de Dios por voluntad de Dios al igual que lo que cura la ciencia pues bien ¿no hemos visto acaso cómo Satanás obra también sus milagros y haciéndose pasar por quien no es evidentemente? pues hemos de estar muy muy al tanto porque ya veis con qué facilidad disfrazan el cristianismo en verdad de lo que es realmente espiritismo y así nos lo hacen colándonos tantísimos otros conceptos bien nosotros prácticamente vamos a dejarlo aquí y vamos a entrar un poco en esta materia sobre otras terapias que algunas veréis que pueden estar más o menos bien pero que en la cual también hay matices que cabe mostrar para saber diferenciar la verdad del error porque a veces puede ser de modos muy sutiles y por personas incluso muy sinceras que de verdad creen que las cosas son como ellos presentan pues bien eso lo veremos si Dios quiere después de presentar esta noticia con Ravi Shankar que es el Mahatma Gandhi de esta época todo esto lo veremos si Dios quiere en la próxima conferencia muchas gracias por vuestra atención y que Dios nos ayude a saber distinguir los engaños satánicos intentaremos mostrar también en la próxima conferencia o en la siguiente unas cuantas experiencias de personas allegadas a mi que realmente vale la pena poder comentarlas para que terminéis de ver como el tema ovni el tema curaciones el tema cosas asombrosas está siendo algo tan tan habitual a la orden del día que realmente empieza a poner los pelos de punta satanás está dando sus últimos coletazos y con gran furia pues bien que Dios nos proteja de esos engaños pero para eso pidamosle conocimiento a Dios y que el Espíritu Santo esté con nosotros hasta la próxima gracias 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 gracias